Música Uy, esto ya tiene una presentación estupenda. A ver. No son leonas. Me está dando miedo. Vamos a ver qué pasa. ¿No será un soufflé? No tengo ni idea, la verdad. ¿Lo abro? Pues... es que me parece un poco un plato de un restaurante muy exclusivo. Podría ser caviar. Voy. Levanto. Supongo que no estará vivo, ¿eh? ¿Van a ser bichos o algo así? Me muero, ¿eh? Lo abro. Uy. Qué rico. Pues a mí me parece algo turbio, ¿no? Me parece... asqueroso. Este no me lo voy a ver ni de coña, ¿no? No, porque tiene tierra. No sé si probarlo. La verdad que hay como unos residuos... No sé, agua mala, agua sucia. Césped. Sí, tiene que roberta. Es agua con arroz. Ah, sí. Es de charco. Pues asquerosita, ¿no? Bueno, hay algo también ahí como... Hombre. Esto no es muy atractivo. Es imposible de ver. O sea, no se puede ver. No dan ganas de probarlo, ¿eh? No. Bastante saludable. Hay 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. Un agua sucia, un agua con tierra, un agua con enfermedades. Y este vaso simboliza la realidad de todas estas personas. Creo que podemos hacer algo para cominar. Aguara es una marca de agua mineral de máxima calidad que dedica el 100% de los beneficios que genera a proyectos para dar acceso a agua potable a personas que viven en países en vías de desarrollo. Lo básico es el agua. Si queremos hacer proyectos de agua allí, ¿por qué no buscar un producto de agua que sea muy directo? Agua aquí y agua allí. Sube tu foto de agua sucia con el hashtag crisisdelagua y enseña al resto de la gente que las cosas se pueden cambiar. Aguara.